Hola amigos del Café de la Mañana, soy Lina Garcés, Personal Shopper, y hoy les voy a hablar sobre la moda de los 80, esta moda que nos dejó un legado muy grande, con una representante increíble como Madonna, en donde los maxi, aretes, todo lo grande, las mangas amplias, fueron gran parte fundamental de la tendencia en este tiempo. De igual forma los leggings fueron algo que empezaron a trascender hasta nuestra época. ¿Qué queda de todo esto? Evidentemente si nos mostramos algo o tenemos algo de este tipo de tendencias, seguimos con estas grandes mangas que adornan los vestidos, que adornan nuestro día a día para ir a la oficina, los blazers con hombreras también, hacen parte fundamental de esta marca, perdón, de esta tendencia a los 80. Bueno y Café de la Mañana, nos vemos en un próximo capítulo, y recuerden el estilo es eso que te hace saber quién eres, sin decir una sola palabra.